Jorge Javier Vásquez en contra de Antonio David Flores, le llama manipulador. Quédate conmigo y te lo cuento rápidamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper encantado. Ya saben que me encanta saludar primero. Primero en esta vida hay que saludar antes de hablar. No es entrar directamente sin saludar a la gente. Hay que saludar. Muy bien, me encanta que estén bien. Espero que todos tengan salud, que es lo que más importa en esta vida. Vamos al lío. Jorge Javier regresó, como dije en otro vídeo anterior, ha regresado pero llamando manipulador prácticamente a cada rato a Antonio David Flores. Le cogió una manía a este hombre, a Antonio David Flores, simplemente porque llamó a Rocío Carrasco y dice que le escuchó riéndose, riéndose a carcajadas. Entonces yo digo, si esta mujer está tan mal, ¿por qué está riéndose tan carcajadas con lo que hay montado ahora mismo, con la locura y el daño que están sufriendo los hijos de ella? Porque a todas estas parece que no le está interesando el daño que le puede estar haciendo a los hijos, la ansiedad que le puede producir a la chica Rocío Flores. Es que yo de verdad no entiendo. Yo entiendo que quiera denunciar a su ex porque si ella considera que la maltrató, pues vale, denuncie, haga las cosas judicialmente. Pero esta exposición mediática creo que es demasiado heavy y está haciendo daño a muchas familias que no tienen la culpa. Pues eso, entonces Jorge David Flores regresó diciendo, contando maravillas, de que habló con Rocío Carrasco. Acaba de llamarla en estos días y que ella estaba muy risueña y muy feliz. Y también aprovechó de llamar manipulador. O sea, esa llamada fue, creo yo, como para que ella lo terminara de convencer. Y entonces ya, por lo que se ve, Jorge David Flores está convencido totalmente de que esta señora tiene la razón al mil por ciento, no al cien, al mil. Y llama Jorge David C. digno en todo el programa de decir que Antonio David Flores era un gran manipulador. O sea, que si Antonio David Flores puede manipular hasta los jueces, imagínate tú, deberían darle un premio al mejor actor. Digo yo, según lo que dice esta gente. Porque yo no creo que por más manipulador que sea una persona, siempre va a encontrar gente que no va a poder manipular. Y a todas estas, Jorge Javier Vázquez también, mucha gente opina que es bastante manipulador. Porque siempre dirige las cosas muy por debajito, pero siempre buscando que le den la razón. O sea, que, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se llama eso? Manipular. Él está manipulando para que vean como un demonio a Antonio David Flores. También, si vamos al caso. Pues bueno, si es o no un demonio a Antonio David Flores, ya lo que digo siempre, la justicia lo dirá. La justicia es la que tiene la última palabra. De momento, no ha sido juzgado y no interpretemos como hace Carlota Corredera, que quiere interpretar la palabra sobreseguimiento, porque el caso está sobreseguido, lo quiere interpretar como que está ahí, esperando a que salga alguna prueba nueva para reventar al tipo. No, sobreseguimiento quiere decir que está archivado porque prácticamente, como no hay pruebas de nada, está tirado allí. Una manera, digamos, educada de la justicia de decir que no vale para nada lo que está escrito ahí. No vale porque faltan pruebas para poder reabrirse el caso. Entonces, como no la hay y no la hubo, se cerró con educación, digamos. Una forma educada de prácticamente cerrar el caso. No como dice la golatra de Carlota Corredera, que dice que está sobreseguido prácticamente como esperando ahí para juzgar al tío. No es así, amigos. No se dejen manipular por las falsas informaciones. Siempre hay que tener claridad y juicio propio. Nosotros como público. Siguen los documentales. Siguen toda la tramoya que está montada. Gracias a lo que ha contado Rocío Carrasco en su documental que ha ido aplastando a todo Dios. Incluso su madre la ha dejado en mal lugar. Porque ha dicho que su madre era una asustadiza. Que era una miedosa. Una señora que tiene bastante carácter como Rocío Jurado. O sea, ¿cómo va a decir que no tenía carácter? Que le tenía terror a Antonio David. Así que él no pidió ningún perdón, según dice Raquel Mosquera. Así que quédense, suscríbanse y gracias.